Esta mañana la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, dio sus condolencias a la familia del cantante Vicente Fernández. Escribió un ícono musical y un buen hombre, enviando mi más sentido pésame a sus seres queridos. En su cuenta de Twitter retomó una nota publicada en el New York Times sobre el charro de Wendy Tan. Bueno, pues ahí está, ahí está ese Twitter. Gracias por ver el video.